El pasado 8 de mayo se inició con la recolección de plasma sanguíneo de los pacientes recuperados de COVID-19, según informó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya. La Universidad de Costa Rica se verá involucrada en tan importante labor a través del Banco de Sangre y el Laboratorio Clínico. El laboratorio clínico de la Universidad de Costa Rica va a realizar los análisis de las muestras de los donantes del plasma convalesciente para determinar que estén libres de virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Esto con el fin de que la persona que necesite el posible medicamento tenga la seguridad de que el producto no va a infectarle de otra enfermedad. El Banco de Sangre de la UCR es el único del país que cuenta con equipo automatizado para realizar estas pruebas, en las cuales se analiza el componente genético de enfermedades como la hepatitis B, C y VIH. Este equipo totalmente automatizado tiene la capacidad de realizar hasta 275 muestras en ocho horas, por lo cual es muy importante en esta emergencia, ya que las muestras se pueden procesar en cualquier momento y tendríamos resultados en alrededor de cuatro horas. La Caja Costarricense de Seguro Social es actualmente la responsable de tomar las muestras de los donadores. El laboratorio clínico de la UCR ya analizó las primeras. En este momento, alrededor de 10 personas están capacitadas para realizar estas pruebas de NADS. Cada proceso está controlado bajo estrictas normas, en las cuales incluimos controles positivos, controles negativos. Esto lo que nos asegura es que los resultados tengan una alta validez analítica, por lo cual el producto será más seguro para el paciente. El requisito para los pacientes recuperados que estén interesados en donar plasma es que sean personas entre los 18 y 65 años de edad, sin antecedentes clínicos, sanos y si son mujeres que no estén embarazadas.